Bienvenidos a todos a este canal sobre Sin City Wild It. Seguimos con los bugs, esos errores que existen en el juego. Este es el primer bug sobre ciudad, un error que no deja de llamar la atención, aunque a más de uno no creo que le haya despertado un sentimiento de curiosidad precisamente, más bien de enfado, pero intentaremos tratarlo como va a ser de costumbre en esta serie en clave de humor. Mi nombre es Atlantis, pertenezco al club Islas Atlas. Este es el bug 741, el primer bug sobre ciudad. Dado que algunos bugs los corrigen rápido y con este que os quiero contar podría suceder, es por lo que lo he elegido como segundo bug del canal, este sobre tiendas. Errores, bug me refiero, hay unos cuantos más, pero algunos sé que estarán ahí por bastante tiempo, así que voy un poco por orden. De todas formas, si quieres contarme algún bug que hayáis visto, os invito a que paséis por el grupo de Telegram y que lo expliquéis para que haga un vídeo si puedo con vuestra información. Os dejo el enlace en la descripción. Bueno, empecemos. Desde la actualización del pase de alcalde sobre Praga, era la versión 1.53.1, se produjo un problema en las nuevas tiendas a instalar. Con esta versión se introdujeron la tienda de deportes como tienda fija y la juguetería como nueva tienda. No hemos sido pocos los que, solo si llegas al nivel 999, puedes instalar la tienda de juguetes, un requerimiento cuanto menos dificilillo. Y la tienda de deportes permanece cerrada siempre, aunque la tengas comprada. Claro, teniendo en cuenta que voy por el nivel 62 y que la experiencia de ciudad va en ascenso, quiero decir, va en progresión geométrica, es decir, cada nivel que creces cuesta más que el anterior. Creo que cuando haya vivido unas 20 vidas y en todas ellas haya continuado el juego por donde lo dejé, pues ya podré abrir esa tienda. Evidentemente es un error bastante curioso. Y pasa en ciudades veteranas que tienen nivel de experiencia de 99 y más de 7 años en el juego y en otras que no lo son tanto, porque TIS es relativamente nueva, creo que a la hora de hacer este vídeo tendrá como dos años y medio o un poco más y es donde me ha pasado, así que no hay una pauta en este sentido. La verdad es que a muchos le ha podido resultar molesto no abrir esas tiendas, sobre todo la juguetería, porque tiene un elemento que ayuda claramente a ganar simoleones, que es un truco que está por salir en el canal a la hora de realizar este vídeo. Pero también es cierto que si no puedes ponerla, lo que sucede es que en ningún caso te va a pedir los elementos de esas dos tiendas, ni en envíos, ni en cascos amarillos, ni en cascos rojos, ni en nada, por lo que en consecuencia se tienen dos ventajas añadidas. La primera, que todo aquello que puede requerir de elementos de estas dos tiendas no lo hace, es decir, no te pide ningún elemento que no puedas fabricar, lo que simplifica mucho que se sigan consiguiendo envíos más fáciles, mejoras de residenciales más fáciles y todo en general un poco más fácil. Y la segunda ventaja es que el mercado no se satura con elementos como los bloques de juguetes, por lo que la visibilidad en mercado también es mejor en general, y eso significa que es más fácil conseguir elementos especiales en mercado. Solo un poco más, pero bueno, es una ventaja. ¿Estoy disgustado con este bug? Pues ya veis que sí y que no. Por un lado pierdo el ganar dinero más fácil y por otro me aprovecho de las ventajas que me ofrece este problema con las dos tiendas. Ahora os explico algo más, pero si te gustó el vídeo dale un like y recuerda suscribir y darle a la campanita para que se te notifique cuando suba un nuevo vídeo. A partir de ahora en cada vídeo le voy a poner una especie de leyenda, como veréis rotulada en este vídeo, para que se pueda leer desde cuándo está este bug, los afectados y algunas características, si es que las tiene. Y cuando este bug lo resuelvan, pues simplemente en la descripción aparecerá la palabra solucionado para que lo sepáis e intentaré poner la fecha de cuándo se arregló. ¿Pueden tardar en solucionar este bug? Pues sí, claro, hay bugs que llevan años y todavía no los han arreglado. Otros tardan años, pero al final los arreglan y otros tardan pocas semanas en ser reparados. Ya veremos al grupo al que este bug se adosa. Realmente este bug salió de repente, por lo que me temo que es un error combinado entre la base de datos y el juego en el dispositivo del jugador. Lo digo porque yo, que fui una de las primeras personas en instalar la versión actualizada 1.53.1, pude llegar a comprar la tienda de juguetes, incluso fabriqué dos ositos de peluche, incluso me gasté muchos simoleones y hablo de unos 600.000 simoleones como poco en ampliarla y demás. Y de repente se bloqueó de esta forma. No hubo un motivo claro y la versión ya estaba instalada cuando cambiaron los requerimientos de repente. Ya veremos cómo acaba y sobre todo cuándo. Así que otro bug curioso analizado, pero no os preocupéis que no a todo el mundo le afecta y si tiene la suerte de estar en el nivel 999, que es bastante sencillo, que son dos patas y ya lo hacéis, pues entonces ni preocuparos. Venga, después de una risa sigamos disfrutando del juego y que estos errores, en su mayoría graciosos, no empañen nuestra diversión. Nos vemos en SFBI. Un saludo a todos.